Amor, 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 Dios, Dios Amor, 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 Dios, Dios Donde la mujer de María Su grandeza se le trae Trasbordador de alegría Sus silencias sufrirán Trasbordador de alegría Sus silencias sufrirán Oh María, madre mía O tu suelo de bondad Amararte, guíame A la Patria Celestial Amararte, guíame A la Patria Celestial Salve tu jubilo del cielo Eres el sol y mar Salve gozo desde el suelo De un favor a desatar Salve gozo desde el suelo De un favor a desatar María, madre mía Oh consuelo del mortal Amararte y guíame A la Patria Celestial Amararte y guíame A la Patria Celestial Amararte y guíame A la Patria Celestial Amararte y guíame A la patria Amararte y guíame A la patria Celestial Amén. 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 Amén.